Demasiado. Y de repente no, porque quiera, no por decir, ay, yo soy subindependiente y yo me la arreglo. No, pa' nada. Es que no... No, y fíjate que la José me ha preguntado eso, mismo que me pregunté tú. De repente me dice, mamá, no te dan ganas de ver una amiga a quien contarle lo que te pasa. No. Por algo no lo tengo. Pero tampoco tenés un grupete de amigas, nada. No, no. O sea, te movís tú nomás tú ahí, ¿pa' dónde vas ahí, independiente? Pensás tus cosas tú, tomás tus decisiones. Sí, absolutamente. Mira. Siempre ha sido así. Oye, y el hecho de tener a la José, la tuviste bien chica, tú dijiste, ese fue el mejor momento de mi vida, el más feliz. Pero no lo pude disfrutar a Concho porque también estaba en un contexto difícil de llevar. ¿Qué faltó? ¿Era una sociedad quizás que castigaba más? No, eso nunca me importaba un poco. Ah, ya. O sea, los que critican son los que peor están. Si ya están criticando, porque tienen un prisma horrible de feo. ¿Cachai? Entonces, de verdad que no me importan nada y nunca me importaba. Ah, ya. Nunca he pertenecido, ni me interesa pertenecer a la cosa supuestamente correcta, políticamente correcta. No. Se me olvidó la pregunta. ¿Qué es lo que te faltó? Para que te decís, fue un momento muy feliz, pero algo me faltó en el contexto. No, lo que pasa es que era chica, está ahí dispersa, lo que te acabo de decir. Ya me había separado, no duramos nada casado. O sea, nos casamos, teníamos los papeles, pero la convivencia no duró nada, ¿cachai? No tenía pega, no tenía marido, no tenía casa, no tenía nada. Era bastante adversa la situación. Y era chica, entonces era, chuta, tengo que hacerme cargo de mi hija, que te da una fuerza impresionante. O sea, tú me decías, ahora, vas a vivir lo mismo, y yo me dieron el edificio abajo. O sea, no, no soy capaz, no tengo la energía. ¿Cuánto cambió tu vida la llegada de la José? O sea, 180 grados, absolutamente. Y a ella, tú no pensás en ti, vos. Claro. No podés pensar en ti. Hay que pensar en tu cría. ¿Tomaste algunos elementos de tu crianza, de lo que hicieron tus padres, y los llevaste a lo que pasaba con la José, o también ahí fuiste independiente y le hiciste a tu pinta? A mi pinta, absolutamente. Siempre yo contra la corriente, yo soy bien, fui bien rebelde. Bien salmón. ¿Salmón? Ah, claro. Contra la corriente. Yo soy el color, no soy el color. Ya, salmón. Sí, fíjate, soy sí o sí, sí. Siempre yo contra la corriente y me gusta. Y ahora no, ahora ya estoy como entregada, ya me da lo mismo. Pero yo me acuerdo, Ponte tú, cuando se me ocurrió esto del teatro y actuar, que todo, estás loca. Estás loca, o sea, tú crees que podés vivir en un mundo municipal. ¿Pero eso quién te lo decía? Personas bastante cercanas. ¿Tus padres, por ejemplo? Sí. Bueno, va a funcionar esto, aquí te vas a meter a este lote. Vete a un banco, tienes una hija, necesitas ISAPR, necesitas FP, necesitas... no puedo vivir dentro de un banco y ver qué le había pasado por fuera, yo no puedo. Hay seres que pueden, yo no podía. Y lo hice, si lo hice. Eso te iba a preguntar, estás ahora como con esa tranquilidad de las decisiones que tomé fueron las que tenía que haber tomado. Absolutamente. Bueno, eso yo creo que también me...